Buenas noches Decirle al Garriga que está aquí el tío Faja El Tío Faja Buenas noches Soy el tío Faja Vengo a pasar por plancha y pintura Gracias Buenas noches Pasar, pasar Queríais que viniera, ¿no? Pues aquí está el TT El TV3 Mirad, mirad Qué opulencia Tele Pueble Bar Sofás de alto standi Lo que viene siendo lo que merece un precandidato a la altura de la circunstancia Cuánta gloria, Dios mío Por si hay que revisarle la próstata al madridismo Que no lo descarto Elegancia Hoy arde San Juan de Spín Muchachada Ni puta idea tengo La tercera vez que me pongo nudo Sí, que Rodríguez El TT En TV3 Elegancia, eh Para los que no apostabais Si es que al pueblo no se le puede subestimar Uy, la Leo Gordon I una de las imatges va ser aquesta La bomba de candidatos El cual nosotros no hacemos referencia Están acabando el tío Fácil Que también van al Camp Nou A las oficinas de la Cámara 1 Estaba grabando I hemos decidido Que no había ningún día Para entrevistar El tío Fácil Que morir Cristina, nos vemos la cámara 1 Ni me que es va a voler mulletes Y a una de las imatges Segur Al plató de l'11 Tengo que juntar El rango de los precandidáneos Y saludar El tío Fácil Bueno, sé, ¿cómo voy a hacer esto? Senyor tío Fácil Senyor fácil Senyor tío Bona nit Professor Professor Fácil Sí Senyor professor Fácil Bona nit Bona nit Bona nit Primero Agradeceros Y a la raya Bueno Que lo del programa La valentía De haberme invitado Aquí es el tío Fácil Básicamente El mejor analista deportivo De todos los tiempos Y es realmente precariedad Con las relaciones del Barça Y eso van a brindar Yo estoy aquí cumpliendo el mandato popular del pueblo Pues mira, a ver, un follador, un pijo, un vendedor de humo, un boxos nois, no Això que llegia que eren els altres precandidats Bueno, me he hecho un pequeño guión de la situación Sí, sí, sí Si no es considera un candidat fric Bueno, yo es que realmente he llegado hasta aquí aparte por aclamación popular Porque creo que se le está faltando el respeto a la institución En primer lugar Y segundo, porque yo ya esto El Barcelona parece como una empresa de marketing gratuíta O sea, aquí viene cualquiera y se hace Se hace un bug Se hace un huequecito Y bueno, y he pensado Si hay que ridiculizar el butacón presidencial Soy el elegido Soy cinturón negro en friquismo O como se le llame ahora, no sé Sí Quique és el seu rival més fort en aquestes eleccions? Yo mismo Si competeix contra vostè mateix Sí, más que nada porque soy el único que no tengo proyecto Puesto que ahora mismo la entidad no puede tener ningún proyecto Porque los proyectos se basan en, ahora mismo se basan en dinero Y primero, nadie es conocedor de la situación del club Segundo, por encima, los que conocen la situación del club Saben que ahora mismo hay un boquete económico Que el señor Roch puede montar dentro de un Mercadona Entonces, entiendo que todo precandidato que exponga un proyecto está engañando al pueblo Puesto que no, es que no puede haber un proyecto sin saber realmente en qué va a ser ese proyecto Con qué cantidad económica cuenta el club, qué se debe, qué se tiene O sea... Però quan senten els altres precandidats fer propostes, què pensa? Perquè alguns sí que parlen de fitxar Neymar Bueno, yo que... Cuando yo escucho a los otros precandidatos no doy crédito O sea, entiendo que... No todos, ¿eh? Pero entiendo que la gran mayoría está en los sistemas Alguna Sí En principio, la primera medida que hay que tomar es cambiar el nombre al Camp Nou El cual pasará a llamarse Estadio Los Huevazos de Lionel Directamente Eso creo que es... ¿Guau? Sí, es breve y conciso Sí Precandidat, evidentemente la gente a casa ya sabe qué han hecho y es 28 de desembre y es un día... Bueno, ya volvemos a la normalidad Por cierto Cien namás Pero eh Las grandes historias de amor en el FC Barcelona Se han forjado en servilletas Las firmas que me falten Aquí las voy a entregar ¿Con boli? No hay más ¿Cuánto luz? ¿Cuánto luz? Luego nos vemos No sé si me dejarán salir ¡Súper! ¡Gracias! ¡Súper! Gracias por ver el video.